Si ya no te gusto Si ya no te cuadro, pa' que tantas vueltas Mírame a los ojos y dime la neta Y a poco de veras, yo ya no te gusto Si cada que vengo, me ves con más gusto Cuando estamos solos, se siente el abuso Y hasta me haces bullying, por eso me asusto Si ya no te gusto, pa' que me besas Tu sabes que te amo y eres mi princesa No existe una noche que no me amanezca De estar en mi cama, dando vuelta y vuelta Y a poco de veras, yo ya no te gusto Si cada que vengo, me ves con más gusto Cuando estamos solos, se siente el abuso Y hasta me haces bullying, por eso me asusto Si ya no te gusto, pa' que me besas Tu sabes que te amo y eres mi princesa No existe una noche que no me amanezca De estar en mi cama, dando vuelta y vuelta ¡No existe una noche que no me amanezca!